Me dio como si me hubiese metido en una mitad completa. Blanalyzer got the fire. Manuel. Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así. Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más lumba, siempre es Real G. Y hasta Triple H le hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el traigo soy el king. Y yo no vendo carry, ya tengo un dealer. Soldado los conses como a los Pirel. Y con la lente hice parte de Emile. Michael Jackson los zombies, thriller. Yeah. AP, Rose. My neck, Rose. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Porsche. Monja, Crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Siempre real, manigano un café. Bato una cachá. Hey, hey. La tengo enganchá. Hey, hey. No mire pa' acá. Hey, hey. Quiero más botella y más, biche. Los trabajos ya pasaron el priche. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. La probatoria a mí me estrenza. Me es positivo a mí, honesta. Yo tengo un problema de riqueza. Y no me llevo con nadie a Flow Vegetta. Está patucando money every day, every day. Churras, que no vayan como Clay, como Clay. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Brian Ma, Brian Ma, yeah.